¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos, chiquis, y Libby, y si eres nuevo o nueva por aquí, suscríbete para una triple diversión Bueno, 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 atención, mirad, estamos aquí en Roblox Roblox en un nuevo juego Y mirad, vamos a esperar porque se van a ir metiendo nuestros suscriptores Sí, mirad, a ver, os cuento Hay que dibujar, ¿vale? Y el que mejor dibuje gana Mira, hay que dibujar una espada Venga, vamos a empezar Venga, vamos a empezar, no vais a ver el de Libby, ¿vale? Vais a ver el mío Ay, no puedo pintar con el... A ver, Libby está ahí Quería hacer para pintar con el lápiz, pero no puedo A ver... Oye A ver ahora Más o menos Sí, sí que puedo, sí que puedo Venga, tenemos... Va a ir por tiempo, no sé Oye, es verdad Es la primera vez que juego, ¿vale? Y no sé si puedo poner la... Más grande lo que es el pincel Dejadlo en los comentarios, ¿vale? Vale, a ver Tengo que ganar, ¿eh? Y el mejor dibujo de todos es el que gana A ver... Nos quedan dos minutos Guau Vale, la espada Ahora Aquí Vamos Vale, vale, vale Vale, a ver Vale, a ver Voy a poner esto aquí Ah, esto es para borrar Vale, y ahora Voy a poner aquí el mango Quiero pintar Bueno, por ahora aparece una espada, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Vale, tenemos que sorprender No, 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 la estoy leando Y tenemos que sorprender de hacer una espada súper chula ¿Qué he hecho? Así que, a ver ¡Eh, eh! No me hagas mirarme, ¿eh? Pero si es que No, pero si Vale, un minuto ¿Queda un minuto, Libby? Es que no sé usarlo A ver, venga, vamos Chiqui No, 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 no Vale Venga Yo creo que mi espada Es que no sé pintar No sé pintar, colorear A ver, a ver No me lié No me vaya a liar Mira, voy a repasarlo Porque creo que si lo repaso Queda mejor Bien Un minuto ¿Cómo se colorea, Chiqui? Queda un minuto Voy un momentito Pues arrastrando el dedo Vale, a ver, espera Vamos, Chiqui 50 segundos ¿Pero cómo hago que el trazo sea más gordo para colorear? No lo sé, no lo sé Eso mismo acabo de preguntar yo ahora mismo Bueno, pues nada Voy a colorear como pueda A ver si puedo Vale Bien 30 segundos 30 segundos Mi espada es muy fea Vamos, Chiqui Esto no parece ni siquiera una espada Bueno, tened Tened consideración con nosotros Que es la primera La primera ronda, ¿vale? Ya le cogeremos el truco a esto 15 segundos Vale ¡Buf! ¡Qué espada más churro! ¿Qué opinas de mi espada? Creo que no me ha quedado nada mal Vamos, vamos Cuando veáis la mía Vaya a decir Libby, tú eres la que pintas bien En serio Es que es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? A ver, vamos a puntuar Vamos a puntuar ¡Eh! ¡Guau! Pues muy chulo, ¿eh? Oye, que ha hecho ahí hasta como al fondo Un atardecero Yo qué sé ¿No? Qué chulo Sí, le voy a dar un 4, ¿vale? Un 4 Para poder mejorar La de Chiqui Venga, un 5 Un 5, un 5 Te lo has ganado Creo que está muy chula, ¿eh? La mía, un 0 A ver, vamos a ver No es... No, parece un árbol de Navidad, ¿eh? Lo siento Parece un helado Lo siento, pero parece un árbol de Navidad Sí, sí, sí A ver, vamos a ver A ver, a ver ¡Uy! ¿Esto qué es? Está chulo, pero no una espada ¿Qué es eso? Está chulo No respeto la temática Está chulo Ha querido como dibujar muy bien Alguien con un flequillo Pero... Pero no ha respetado la temática No ha respetado la temática O sea que... Bueno... Está chula, está chula Está chula Está chula Bueno, le voy a poner un 3 Un 3 Yo también le he puesto un 3 Aprobado Está chula, está bien También le he puesto un aprobado No quiero que salga la mía, por favor A ver... Un 2 Parece un cuchillo Me hace una espada, ¿no? Sí, no sé Bueno, pero a ver Está bien, está bien Está bien A ver... ¡Echa la tuya! Está bien... Mira, te voy a dar un 5 ¿Qué? Es una espada con una luna, ¿no? ¿Esto que era luna o es...? Una luna, una luna ¿Esto está haciendo mango? No Era una luna Esta está chula Esta me gusta Está bien Esta me gusta Le voy a dar un 3, ¿vale? Le voy a dar un 3 Pero... Sí, esta me gusta Está bien Está bien A ver... A ver quién gana A ver quién gana Yo creo que vas a ganar tú Y los ganadores son... Chon, 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 chon Mira, el primero Segundo Y el tercero Creator y Chiqui ¡Bien! ¿Pero qué te parece el juego, Libby? Está guapísimo ¿Te gusta? Me encanta Vamos a ver la siguiente ronda Me encanta Me encanta este juego de colorear Pero tengo que practicar un poquito Mira, intermission ¿Esto qué es? Aquí hay cosas Chiqui, my game Aquí, a lo mejor ¿Puedes poner aquí tus mejores dibujos? Ah, lo mejor Lo mejor A ver... Mira, esto es como un piano Mira, por aquí hay algunas suscriptoras A ver, vamos a ver el chat Hola, muy bien, Chiqui Muy bien Venga, siguiente Speed draw Comenzamos Siguiente, a ver A ver qué dibujo nos toca Me lo voy a currar Frío Oh, oh Frío Frío Frío, frío Frío ¿Qué puede ser frío? Frío, frío Frío, frío Mira, aquí puedes rellenar Vale, vale, vale Tengo un truco A ver, frío A ver, mira Puedes rellenar del color Vale Pero solamente lo que es el... Bien Vale, venga Voy a ver qué hago con frío No A ver Vamos a ver Wow Está complicada la cosa, ¿eh? No se ve apenas ni el blanco ¿Qué hago de frío? Oye, ¿aprendiste a poner el trazo gordo? No Aquí, aquí Pincel gordo Ah, sí, sí Bien, lo encontré Lo encontré Hay que currárselo, chiqui Hay que currárselo Venga, frío Algo frío Pues Esto es lo primero que se me ocurre Vale, a ver Es que tenemos poco tiempo Ay, que tenemos poco tiempo Vale, ya domino un poco el pincel Vale A ver, ya sabes qué voy a hacer, ¿no? Eh, eh, eh Amigo, amigo Amigo, amigo Que me mire y me copio Amigo No te estoy copiando Amigo Vale Bien Venga, vamos Voy a coger aquí A ver Venga, chiqui Que tú puedes Voy a poner el pincel más gordo Para hacer Vale, a ver Los botones Venga, vamos ¡Garanjita! Ay, no Libby, queda menos de un minuto Menos de un minuto Menos de un minuto 40 segundos No se me está dando nada bien esto A mí no me gusta pintar bajo presión Vamos rápido, chiqui 30 segundos Venga, quiero poner los palitos de las manos No puede ser No puede ser No puede ser 20 segundos No 20 segundos No Ay, me equivoqué No sé No sé ni lo que he hecho En serio No sé lo que he hecho 8 segundos 8 segundos 8 segundos Vamos, chiqui 2 segundos Tiempo El mío está muy mal Tiempo A ver Chiqui, se me está dando fatal Eh, igual que yo Muy bien Vale, 5 estrellas 5 Yo debe de un 3 Porque el mío Creo que me lo he currado más Bueno, pero Está chulo, hombre A ver Buah, el mío no vea No vea Vamos a ver Oh Ah, muy bonito Muy bonito Oye, qué bonito Un 5 Venga, un 5 Muy bueno Me ha gustado Me ha gustado Qué bonito Buah, yo estoy dejando mucho que desear en este juego Sí, no, es que te tienes que acostumbrar Sí, sí, sí A ver Se nota que es la primera vez que juego Ah, muy bien Me gusta, hombre Es algo Es chulo, ¿no? Es chulo Me voy a poner un 4 Es chulo, no me disgusta Está chulo Creo que pone burbuja ¿No lo has coloreado? Ah Ya, don't think Me gusta, me gusta Los dientes así De 3 Muy original Muy original, eh Muy, pero que muy original Sí, sí, sí Muy bueno, eh Ah, vale, vale Esto es el ¿Cómo se llama? Como un chaquetón Ah, vale Un chaquetón Sí, sí, sí Sí, sí Un chaquetón Muy bien Está bien Está abrigado Está abrigado El de chiqui Un chaquetón Venga, está chulo Me gusta A ver, ¿qué más hay por ahí? Me gusta, me gusta Oye, este juego está guapo, eh Está divertido, está divertido, la verdad ¿Ya? ¿Puntuaciones? No, no, este es un dibujo raro No le dio tiempo Un 1, lo siento No le dio tiempo Lo siento No me gusta del juego que no sale el nombre de la persona No No sale Pero está bien Bueno, claro Para que no se puedan No te condicione que sea una persona o otra Y chiqui Chiqui ganador Y yo, la tercera Mira Esta es la tuya Era el mío Ah, no sabía que eras tú Era el mío Ah, pues está muy bien He quedado la tercera Y Kela segunda La verdad es que el de Kela estaba muy chulo, eh Si te ha quedado un 5, no sabía que eras tú, eh Era yo, era yo ¡Uh! Vamos, está chulo Mira, ahora aquí se ha unido un A y el Pro No me dio tiempo, dice A ver Muy bien, Chiqui Libi Felicidades, Kela Kela has quedado segunda Vamos Ha estado súper original, eh A ver Venga, vamos Ahora ya hay más suscriptores Vamos a ver Venga, atenciones, vamos Venga, a ver A ver si hay que dibujar ahora Venga, a ver ¡Ay, qué nervios! ¡Pizza! ¡Una pizza! Vale, a ver, venga Pues vamos a empezar Vale, una pizza Vamos a hacerlo original, ¿vale? Vamos a ver A ver Venga, Chiqui Vale Cúrratelo Hay que currárselo Venga, vale, vamos Vale, vamos Venga Vamos a currárnoslo Vamos a ver Vale Ahí Y ahora Vamos a currárnoslo Pero ¡Eh, eh, 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 eh Chiqui, es que No vale mirar No vale mirar Porque si no, no tiene gracia Vale, a ver Venga, ahora vamos a ir Con la masa Lo bueno de esto Es que puedes hacer Ahí Vale 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 No importa Después Después lo cambio Vale Le voy a poner un poco de borde Vale Lo pongo aquí Vale Yo estoy concentrado Dibujando, ¿eh? Le pone pizza Aquí hay algún dibujito verde A ver A ver Wow, queda poco tiempo, ¿eh? ¡Uf! Chiqui, no me ves la expresión Vale Voy a echar el ketchup El tomate, perdón Un minuto Para echar el tomate ¡Guau, guau, 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 guau! No puede ser No hace falta que se tanto tomate, niño Venga El pepperoni ¿Esto qué es pimiento? ¿Ve esa pimiento? ¡Uf! Vamos a la del queso ¡No, quiero queso! ¡Ja, ja, ja! Vale A ver Vale Y ahora tengo que coger El gris otra vez Vale Y voy a hacer Esto así Vale Oh my game Tienes que tapar Ahí Muy bien, chiqui Muy bien Oh my game Me está costando un poquito Venga Ole, ole ¿Qué más le puedo echar a la pizza? Algo verde Verdecito, ¿no? No sé Ay, no Vale, ahí Yo creo que está mejor ahí la pizza 8 segundos 7 ¡No! Creo que está bien Yo creo que mi pizza está muy buena Lo dejo así A ver, ¿qué tal? Oh my game A ver No, me dio tiempo apenas A ver, ¿qué tal? Es poco tiempo Mira, está bien Está chulo Está bien Venga, está chulo Vamos a darle un 3 Hace la técnica del puntillismo ¿El puntillismo? Sí, 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 sí A ver Pizzería WMG La mejor pizza Un 5 5 estrellas 5 estrellas 5 estrellas Enseñanos a hacer eso Que está perfecto ¡Qué guapo! Oh, un 5 ¿Te gusta? ¿Qué es tuya? ¡Ay, la mía! ¡Pero es la tuya! ¡Qué buena pizza! ¿Cómo la has hecho? ¡Qué buen! ¡Qué bien, eh! Más o menos A ver Check ¿Qué? No entiendo No me gusta tanto No, a mí tampoco No me gusta Es que no lo entiendo, eh Que a lo mejor Tiene su significado Y es guapo Sí, pero no lo veo No veo la pizza Esta está muy bien Esta me encanta En verdad Esta me gustaría Me está entrando un hambre Me está entrando un hambre Vamos a pedir pizza esta noche Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar Pero ya Para mí Este juego me encanta Mira, mira ¡Oh! ¡Qué buena pizza! Con su cajita Y todo Agapada, Chiqui Con sus cajitas y todo Chiqui, cómo te lo estás currando En este reto Me estás dejando que evidencia Libby, este juego me está encantando, eh ¡Chocan también! De Alejandro ¡Ah! Ha puesto su nombre Ha puesto su nombre ¡Ah! Condicionando No, Alejandro Mira, pues a Alejandro Le ha hecho parecida a la tuya Sí, parecida a la mía Sí La verdad que sí A ver Bueno Ahí está bien Venga Un cuatro Un cuatro Está bien A ver Le ha faltado la masa Sí Pero está bien A ver Ya, se acabó Las notaciones Y los ganadores son La mejor pizzería Oh my game ¡Ey! ¡Yo te gusta! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Olé! ¡Olé! Otra reglita Otra rondita Chiqui que esto está guapo Me he venido rico Vamos, venga ¡Eh! ¡Qué chulo! ¡Qué la! Que las artistas, eh Que la estás ganando siempre, eh para que sigamos jugando este juego hasta el infinito y más allá la mejor pizzeria o my game mira aquí está alejandro me encanta un campo de fútbol el juego es guapísimo venga a ver y esto que todavía no es otro día otro día tu dinosaurio no como yo un dinosaurio más riesgo hay alguno por aquí para copiarme venga más riesgo a ver no es que no sé hacer hacer un dinosaurio oh my game más así a ver oh my game no sé no sé así a ver me la juego en mira creo que aquí lo suyo es ir por capas vale por ejemplo voy a hacer la primera capa que van a ser como hojas vale me la voy a jugar pero bien jugada yo todavía no he empezado a hacer nada a ver cómo hago un dinosaurio no me mires no me mires no me mires no me no me no me no me mire vale ahí para eso son como hojas vale vale y ahora voy a ser el dinosaurio yo no sé hacerlo te prometo que no sé hacer un dinosaurio vamos a ver la cabeza aquí así en mi mente está más guay a ver a ver me la he jugado demasiado yo parece que estoy haciendo un pato a ver no sé en serio me la estoy jugando mucho en ya más o menos parece un dinosaurio a ver voy a poner esto el rojo guau que no no me da tiempo he perdido mucho 47 segundos he perdido mucho tiempo he perdido mucho tiempo me la juego lo siento lo siento no que hace la voy a liar chiqui que estás haciendo liándola parda no puede ser no lo mío no parece un dinosaurio ni lo mío lo tacho todo no no la líes yo no sé lo que estoy haciendo no 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 yo no sé lo que he hecho pero lo mío parece un pato lo siento pero me he puesto nerviosa la he cajado la he cajado mi bota 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 no sé quién es pero eres un pro jurassic omg oh si eres muy pro que guapo yo la he cajado yo la he cajado lo siento que guapo mira te voy a dar un 5 también porque lo ha hecho mejor que yo es que en serio es que el otro es que tiene que ganar bueno por el día de un 4 por ahora oh ya no ven a ver también muy bien muy bien muy bien hoy cuando vea el mío oh 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 el mío vamos oh oh para echarme para echarme del canal chiqui hay que ver si muy bien mira está churísimo muy bien con el meteorito y todo está churísimo me gusta oye aquí la gente pinta bien es muy pro el que no pinta bien soy yo no a ver porque una vez te salga mal no pasa nada mira que churro eso que era chiqui ah un dinosaurio que lo ha destruido todo claro está detrás el dinosaurio está detrás de la madera claro a ver suscribe a lol que chulo que chulo me ha encantado está guapo a ver y ganador 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 ah no queda uno uno este regula vale a ver a ver le ha pasado de igual que a mí oye dale a like si quieres que juguemos más veces a este juego a ver vamos a ver a mí me encanta y los ganadores son que nervios jura un águil pro que lágrido pero si no me ha parecido un pato bueno Levi vamos a dejar aquí el vídeo de hoy dale a like si te gusta este juego y nos vemos en el próximo vídeo adiós